Bienvenidos a nuestro experimental Dry Law. Comenzamos en una barbería y nosotros damos la bienvenida a los clientes con un snack inspirado en Alemania. Porque poco a poco en este experimental vamos a ir degustando las diferentes culturas que habitan hoy en día en Nueva York. Bueno, Dry Law sería nuestro concepto, digamos, es la idea que todos hemos querido crear. En el primer momento que empezamos con el taller, bueno, pues teníamos una idea común que era hacer algo divertido, algo canalla y algo atrevido sobre todo. Nosotros como grupo hemos querido dar la opción de tener una sensación diferente. Yo creo que a todo el mundo le encantaría entrar en un club misterioso, secreto, donde no todo el mundo puede entrar y sentirte único, exclusivo, diferente. Gracias por ver el video. Bueno, yo como responsable de cocina, tanto en este experimental como en los demás cocinando que he estado o durante otros años, creo que he aprendido a gestionar a las personas o es lo que empiezo a aprender, digamos. Y de toda esta experiencia me quedo con las sonrisas de los clientes, de sus miradas, ¿no? Cuando nosotros les ofrecemos un plato, me encanta.